Bueno, vamos a empezar el saludo. Venga... Dark, hazlo tú. Vale, Argollo, hazlo tú. Venga, va. Hazlo tú, Asco. Pógame la chuleta. Vale, entonces no. Inejita chuleta. Menudo seguidor. Hazlo tú, Argollo. Vamos, Argollo. Eh, chate, guapo, gente. Bueno, me he equivocado. No, 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 no. No, 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 no. ¡Este es guapo! ¡Este es guapo! ¡Qué es más gente! ¡Este es guapo! ¡Este es guapo! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! Es... ¡WTF?! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Es single! ¡Qué cojones, tío! ¿Empiezo, venga? Sí, empiezo. Es Arte... ¡Sasku! ¡Te caes la puta boca! ¡Gracias! Ya, ya, Gabo. Ya estoy. Ya me he enfadado. Tío, no es mi culpa que te damos un golito aquí en el grupo, tío. Eh, o sea, tengo algo que pasa, gente. Aquí estamos con... Ceramid. Bueno, yo voy Jinx, pero Gabo va a Ceramid. Y bueno, vamos a ver qué tal será la partidita. Nosotros he encontrado una Lux Main Singer. Y bueno... Y las maestillas y las runas las tenéis en la descripción. Esa es buena, esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Bueno, chicos. Eh... ¿Has dicho que machos y las runas en la descripción? Sí, ¿no? Sí, sí. Va, va. Que no te gusta. Bueno, chicos, vamos a ver qué tal. Es la primera vez que usó a Zira aquí en mid, ¿vale? Me he subido la E antes porque... Bueno, así lo pondré en el vídeo. No cortaré, cortaré desde... Oh, ño, what? Joder, no me lo esperaba, tú. Hell... Bien. Ño, 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 que te matan, Gabo. ¿Nul? ¿Y no te matan? A Gabo no lo matan, tío. ¡Toca el culado, chaval! ¡Toca el culado, niño! El Gea, niño. Le he baiteado. Digo, justo cuando gaste la Q. Vale, perfecto. Va bien la cosa, chicos. Va bien la cosa. Vamos a pulsar esto a full. Ahí, ahí. Rapidito, rapidito. Oh, qué tonto. ¿Eh? ¿Darius se ha flaseado por la cara? Joder. ¿Esto qué es? Yo ya es que hasta me pongo nervioso cuando veo un gordo, tío. Cuando veo... Eso suena mal peor. Un niño gordo. Tío, es que los fallo todos, tío. Ya es que... Algo dentro de mi dice, lo vas a fallar, hijo puta. Y luego lo fallo. Dios, tengo un problema muy serio, eh. Con los minions gordos, tío. Joder, macho. Es que los fallo todos, tío. Ley de vida, ley de vida, ley de vida. Pero nada, no maximizamos la Q. No. No. Vamos a ir por el capítulo perdido por el simple hecho de que... Vamos a estar spameando a lo bestia. Esa es real, ley. Y esta Lux, pues no sé, nos está trolleando. Porque antes, además, estaba aquí, farmeando. Nada, chiquita. Y es real también. Pero bueno. Pero esto... ¿De dónde coña han salido estos, tío? Putas premades, tú. Vas a joder a Dark. Te iba a robar alguno, pero nada. Eres buen chaval. Esto es un saco, eh. No puse, no puse. Pues eso, chicos. La primera vez que utilizo a esta de mí, delineo. ¡Ey, no! Hijo de... Uh, que me la... Joder. Sí, nunca. Param, 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 param. Ahí está, bueno. Le hemos joyado bastante. Mmm, mmm, mmm. Un general. Dice de Ideart. Gago, cuando vas a la calle, si ves un corto, sales corriendo. Otro. Jajaja. Jajaja. A ti. Putos. No, pero tío, no sé. En serio, es que ya... Es que fallo todos los gordos. Y saco con la realidad le débil. Yo creo que la matábamos. Pero bueno, da igual. Puedo afectar. Pam, 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 pam. Puedes. Siento, chicos, estos trolls, pero yo ves, eh. Cosas que pasan. Yo estoy dentro de eso, eh. Vamos a usar mejor las semillas con las Qs. Bastante mejores. Tipo. Que yo no lo sabía antes, tío. Lo de las semillas, que son diferentes las de la E y las de la Q y tal. No sabía. ¿No son iguales? No. Tienen efectos diferentes. Me ha confiado en ti, tío. Bien, vamos a piarnos esto. Volvemos a nuestra línea. Mi mago. A estudiarlos. Puto Dark. Un saludo, friends, eh. Un saludo, Fastmore. Mañana te quiero la historia de Heimerdinger, Jago. El lore. A lo mejor hago videos sobre el lore. Lo estoy pensando. Ya veré. ¿Sobre, eh? No, más que nada por yo qué sé. Bueno. Porque no tengo ni puta idea del lore. No sé vosotros, pero vamos. Yo no tengo ni puta idea, tengo, eh. Pero ni puta idea. Uy, un poco más se la pillo. No acabamos, tío. Pero ¿de qué no voy a hablar? No, no. No tenía range. De las historias de los personajes y esa mierda. No tengo ni puta idea. Eh... Ay, que las historias y las historias son, ¿no? Pero yo... Las... Ah, por esta, por esta. Que tiene que retirar la ulti, joder. Lo que le meto, macho. No creí que le fuera a meter tanto, tío. Si lo hace retirar la ulti, ya está. Y habría gastado el flash y todas esas mierdas. Habrá una caja, supongo. No da mer, tío. No da mer, tío. Y... y fallo el gordo. Mi planta se farmea todos los minions y el gordo lo falla. Me cago en la hostia, es que, dios. Tengo un problema en serio con los minions estos, eh. Luego que me pillo. Si, luego imagino que le haga por el... Bueno, es que el more... Mmm... Ya c, verá. Turu, turu, turu. Está robando al rey. Y me pillas a... Si, de este tipo, como te dije antes. Porque nunca te hago cargo. Supuestamente lo han buffado. Claro que sí. Sí, sí. Lo tengo que traer a más. El mid no lo he traído. Me gustaría traerlo a mid. Más el hilo. Cuidado, Vayner. Vale, voy a jugar más agresivo. Ostias. What? Qué pasa ahí? Por lo menos de pudo. 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 Te acerco un poco aquí, Lux. Eh... Es ese mi... Vale, no, está aquí, está aquí. Crítico, críticos. Estoy cargando. Qué hija de... Tiene limpiar. Cago en la puta. Tiene limpiar. Qué perra. Se quitó la realización. Siento mal. Ya, ya lo veo, ya. Joder. Se ha hecha, encima creo que se... Toma. Creo que se ha echado las dos cosas. No me hice un puto pelo de... Saco, tío. Pan, 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 pan. Lo mejor es que yo no lo sabía. ¿Pero que? Nada. El Lore. Ah, Lore. ¿Vosotros sabéis del Lore? Yo no. Yo solo me sé que Timo quiere a Tristana y ya está Ok, ¿en serio? ¿En serio? Timo es... Timo y Tristana tiene sus aventuras, tío Uuuu Getty es un rey W buff Ahí está, esas plantitas Joder, las plantas, joder, la madre Dios Dios te va a meter No, 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 no No Oh, buena Esa ha sido buena, buena, buena Pobre Lux, tío, debe estar, ya están los huevos Blu, Blu, Blu Uff Joder, me voy a afectar muy bien Joder Saco está en top, chicos, aprovechad si queréis ¿Dragon, Dragon, Dragon? ¿Dragon? ¿Dónde está nuestra jungla? En Parlar, muerto Ok Ay, Dark, ay, Dark Pensaba que tenías un rey, Dark Tienes rey, Dark Tienes rey, buena, buena Que lo cargas Pero ahí, las tres activas, oh, bueno No han durado una Al que fallo, al gordo Shhh, calla Oh, no lo fallé Buena, buena Gran momento No, no, no Uy Tampame, tío Que estaba en cerca creo Lux, ahí No, no se va lo cual Tom, mierde Uh, uh, uh Uh, uh Mira esta vida, mira esta vida, tío Que ha sido su un orgasmo o...? Uy XASCULGOS Muy raro, tío un un minuto y ahora hay en este punto con la última obra pero bueno da igual totalmente pero más allá esta es real por ahí lo que pasa que es el intento me piro bueno así me piro me piro me piro no me fío no ves a vales a costar todo coño toma ahí uy Thresing uy Thresing que que flamers no ya no ya está jugando Yasuo bueno lo llevas en las años oye pues hostia le deja fin ha gastado algo ha gastado Geal o algo creo que no y la por el leandro se ha puesto encima se ha puesto encima del internet y no lo puede coger esta saliendo en directo eh uuuy has quedado justo lo digo los minios los minios lopes pero vete a por leona y puedes tú solo tío es gordo al gordo a mi más importante un gago no no ha hecho un gago pff menudo mierdas menudo sucriptor si ese es un gago ese se meide no se donde esta la lux esta vale voy a poner ward uy mira esta allí luxii lo ha hecho lo ha hecho fantamal tranquila hija tranquila mi va ha hecho fantamal y todo alguien no me quiere aquí hay un pin tu lo me ha ladrado chicos vamos a romperlo se ha costado ir visiteando en top no porque no hace más que ir a top por lo que veo vino a mid la cago y dijo ya no vuelvo 11 ya la a pasó la top o que como campeon lo de las plantas es la hostia suerte de este campeón de la hostia y hasta vale buena chicos resi sin miedo sin miedo yo poderes el nombre que querían hoy que quería meter el gancho en la fuente o en la cascada el juego de que más top al instante y no adiós para lo que no sé pero si esto o sea no sé está jugando estresión real Te va a hacer eso constantemente Lo que tienes que hacer es una predict, tío Hazle una predict, tío Tú puedes, hombre, tú puedes, tío Enséñale cómo se juega contra el coño Bueno, chicos, good job Yo quiero ver este Naudamer Vale, vale, me viene el de top, creo Espérate que me pinguea más Pues si no me entero Un crítico, tío Uy, mira, Luxy Luxy Ven con papi Va a venir, va a venir Ya verás, ya verás Vendrá, vendrá, me vas a poner ahí un ward por si Coño, what? Joder, qué susto, yo Sí Ala, estaba por culo Ni, 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 ni Ulti, ulti a Lux, ulti a Lux Ahí está Ulti es real, eh Ulti es real Tarde Me piro Me piro Bueno, me esperaba saco para nada, tío Ha sido como cuño Algo, obviamente Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan La pregunta es, Lux, dónde está Ese semi, no sé, está en mi, está en torre, abrazado a la torre, así No Uy, os habéis metido, qué pena, tío Tú vete, vete Muy buena, eh, 3 Buena, 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 la ha salvado todo el culamen, tú Buena, loco Ponte delante Ponte delante, semi escudo Jajaja Tu tío, vete ¿Qué vete tú de los tíos? Me botas, no? Va chetando Nauti, si me vienes, me lo cargamos Vale, Lux está en bordo, ok, 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 ok He intentado aprovechar esto Ha rotado por aquí, eh, voy para allá Sí, mira, 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 mira Vale Sigue, sigue, sigue Joder, que alcance tiene esa mierda, no? Papá, que me han enviado Por aquí Puede venir saco, eh Ya, nada, eh, ten cuidado, de 3, sí Ah, está, me ha muerto Tío, y la lección que tiene de los truncados, es lo que me cago en su puta madre Joder Tía, esa boca, por favor Aquí no hablamos así, joder Hijo este Eh, te va a destruir por detrás, te va Te va a hacer lo que le gusta O no? Te ha quitado un capullo y se ha ido Te ha quitado un capullo y se ha ido Tu, atento, eh A ver, hay que intentar No tiene, no tiene No tiene Ah, hizo 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 un flash, tío Hizo un flash Mira, mira, mira Algo yo te la dedico, eh Que como de farmar con esta tía Uy, uy No, no, no Coño la ulti Chao Campeo, campeo Dispara, planta ¡Dios! 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 ¡Piooo! ¡Piooo! ¡Piooomm! Puto, puto nautil Que perro Pendeja Acodo de crítico! Iba a ser mi triple! Iba a ser mi triple! Si me script! Que tanque ahora la planta un poco! Ahí esta! Se estan acudando de script! jajaja y si es Axe going to D ese ese todos eh chicos cuidado vale dares esta en mida no dares ni a tu casa oye dares esta aqui es que por eso mismo digo que hice este dares esta en base a dicho esta en mida ahi farmeando bien el blue palene vamonos esta trae el dragon up eh No, haber veiteado más ahí Estaba ya aquí, tío Le tiramos ahí una E y una W doble y todas las hostias Mira, mira, mira Atentos, argollosito, argollosito, atentos, eh Joder, mira, estoy de la puta ¡Ole! Te jodiste Ahí está, mambros ¡Le stuneo, le stuneo, le stuneo! ¡Estunadito! Tengo flash, tengo flash, eh Uy, ¿he tirado flash al final? Uy, pues no lo quería hacer Es que he dicho, mi argollos puede morir Y he dicho, no, no puede ser No, tío, gracias, tío Mira, te doy los minions No me he cagado ninguno Me cago en la puta Pero gracias por ¡No, tío! ¡No! ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguirla! No, no, va a seguir puseando Me sigue batiendo ¡Qué putada! Bueno, ha quedado grabado, ¿eh? Ha quedado grabado Vale, vale Estoy... Estoy... No estoy grabado Así como es igual For you, eh For you Lo he grabado for you Voy a por mi blue Nautilus Por si acaso Al gollo, quédate aquí Sí, 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 quédate aquí Me hace ilusión hacerme una play Bueno, bueno, bueno Venga, venga Lo grabo, lo grabo, lo grabo ¿Qué hace Nautilus? Parece gilipollas Hay el técnico Parece gilipollas Nautilus ahí Eso lo he tomado calculado ¿Eso es el top, eh? Pan, 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 pan Voy a puse al top, ¿vale? Sí, ya top Cuidado que saco La saco si me la hago en cero coma Aunque me saque la copia Lo bueno es que la saco En parte le hago algo de counter Aunque saque la copia O la saca justo justo Cuando mi ulti tira para arriba Joder, tía, no puede ser Corre, Nautilus Coño, una ulti Me arraso el culo Me vamos a seguir aquí Rompo torre ya, tío Que va siendo hora, me parece Vente, Nautilus Vente, vente, vente Saco, ven Está coteando Darius también corre Darius va a mí Vale, yo sigo pulsando ¿Vale, chicos? Sigo pulsando No, sigo pulsando Ok Madre mía Qué bueno soy No sé ni para qué tiro la ulti Ahí me pasó ahí todo No sé Que tenía doble buffo No, no ha sido una de eso Ha de ser mío Bueno, tenía el red, me voy a ver Tío, qué asco No, no ha grabado lo que he hecho No Le han caído con la E ¡Nin duda! ¡No, voy, 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 voy! ¡Puta, come! Ahí está Mi flash No, si hubiera hecho flash No habré esto, ni hay esas mierdas Así que no te vayas Lo que mola es Hacerle la predicta de la E No, no ha sido tan bueno No, no tiene el gusto Joder, meto un huevo Yo llego para llegar a los de contra ellos Que te matas Bueno, tengo opción ¡Esperate! ¿Dónde va la otra, tío? Dios mío Voy ¡Rastunado! Buenísima, buenísima Buenas, chicos Good job ¿Qué hace el melón? ¿Qué hace el melón este? ¿Qué hace el melón este atrasado? Jajajaja ¿Puedo entrenar? Ya saco ¿Está por aquí o qué? Vale Uy, el de yo va a coger ahí Ahí, es un vasito Joder Lo que meta Este no ¡Vamos, dale, coño! ¡Dale! ¡Oh! Y pilla la otra Jajajaja ¿Dónde iba el otro? Te hace un poquito eso ¿Qué me has tuneado? ¿Qué me has tuneado? Fuck ¡Ay, le he tuneado! ¡No, no! ¡Rubio, no llego! ¡Rubio, no! ¡No, puto! Fuck ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda! ¡Maldita Lux! Tío, me estuneo Y no me di cuenta No sé de qué está estuneado Y yo ir dándole a la ulti Para eso la tiré tarde Vamos Ya sube, enséñale cómo se juega ¡Cabro! Y ahora, muélete Muélete, eso Ese es el karma, tío He sido un niño malo Hazte, tío Turu, 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 turu Voy a ir a para el zonias ahora Pero vamos Decantísimo Ojo, me estoy meando, tío No Naut Flash Oh ¡Nul! Tío, te ha hecho Lux Buah, te ha hecho Lux, chaval Te ha hecho Lux Me ha quitado Buah, chaval Reiros todos, chicos Quiero que pongáis en el chat de YouTube Aplausos En el de Twitch también ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! No, en serio Que lo pongan en coño Me estoy yendo Hostia, va a 4-7 Lux Coño ¿Dónde están los aplausos? Sí, pero me DDT A de esas formas Espérate, es que tiene retraso Tú no Tú también Filiinfinito, sí, Filiinfinito YouTube tiene retraso y eso Ay, ay, ay No, pero hazte el Filiinfinito Para el Static Para que pegas ahí Me hago Filiinfinito Yo lo veo Eso, eso Crítico Yo quiero ver No, no, no Let's try Tú, 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 tú 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 Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Hostia, que está aquí Darius Darius, que me la veis Está trolleando, ¿verdad? ¿Quién? ¿La linterna? Sí, está trolleando ¿Ves? Ahora, ahí, saco Lo ha hecho bien ahora Ahí lo ha hecho bien Porque ha hecho justo la ulti Al tirar mi ¡No, no! ¡Hostias! ¡Hostia, niño! Me he pirado así, pero ya Dios, esa Lux casi me hace ¿Cuánto va? 11-1 Ah, vale Sí Necesito un assist más, chicos Un assist y 11-1-11 No, pues bien, amigo Yo te la doy 1-1-1-1-1 Tú, le tocas a la amigo Y la mato Ha matado a un niño Con esa Q, ¿verdad? Que te cae Yo sí la vi Pues ya la han visto 131 personajes En el intento 155 en total Yo ahí lo dejo ¡Por el Q, de la Inco! ¡Qué pesado! Puta ¿Vas a...? Bueno, me hago dragón solo No, we not ¿Soy con las semillitas? ¡Va, semillitas! ¡Salid! ¡Salid, coño! Y sale esta de la parla La hostia ¡Toma! ¡Mirad, mirad! De play, de play Que tengo el flash en 3 segundos Que me la vuelva a sacar Ahí estamos Tío, que le he metido lo ancho Penta, penta, penta Penta, penta, penta Y yo haciéndome el dragón Me hacía ilusión Nada, coño, morete ya ¡Hostia! Sí, sí, pero joder Después de 3 años Por fin Me hacía ilusión, tío Me hacía ilusión Voy para allá Voy para allá, chicos Gracias a mi dragón Estáis ahí reventando Gracias a ese dragón ¿Ves? Gracias a mi dragón, chavales Que encima no era inferno ¿Os habéis dado cuenta De que la única manera De que mate Shasku Es cuando el equipo enemigo trolea? Esa buena Esa buena Y sí, eso, ¿verdad? Fue nada, chicos Ya sabéis Siento la partida esta Siento el equipo enemigo No sé No sé No sé Pero aún así No sé Yo me he divertido en la partida Así que la subiré Por lo que Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y ya sabéis que hay una campanita Al lado del botón de suscribirse Que es muy bonita Así que darle isla meras ¿Qué os ha parecido?